En este video te voy a enseñar a como ganar 200 dolares por internet Check it out Hola te saludo Franco con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el boton de abajo Y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos a diario Ahora, estas listo o lista para aprender a como ganar 200 dolares por internet De la forma mas facil Say yes, quiero escucharlo Yes, are you ready? Let's go! Ok, estamos en mi computadora y vamos a ir directamente con la estrategia No sin antes, hacerte saber acerca de un curso gratis que tengo para ti Donde te revelo absolutamente todos mis secretos Si es que quieres ganar y vivir de internet Y trabajar desde la comodidad de tu casa Link en la descripcion de este video Si te interesa ganar dinero por internet Pero si tu estas mirando en estos momentos este video Es porque te ha llamado la atencion como puedes generar Al menos 200 dolares por internet Asi que presta mucha atencion Lo primero que vas a hacer es Enfocarte en una palabra que se llama PLR Y puedes decir tu Franco que significa PLR PLR significa Private Label Rights Y vamos a ir aqui a Wikipedia rapidamente Porque tu puedes decir Franco a que te refieres con Private Label Rights Y vamos a traducir esto a nuestro castellano Porque hace mas o menos unas semanas Diria yo dos o tres semanas Hice un video donde te mostraba como podias ganar dinero tu con derechos de etiqueta privada Eso significa que tu adquieres productos Por lo general son infoproductos Ya sea ebooks, cursos y demas Y tu puedes ponerle tu nombre Y tu propia etiqueta privada Como si tu fueses el dueño o dueña de ese producto Si eso existe Ok? Es un negocio Entonces Como vas a ganar dinero tu Al menos 200 dolares Con esta estrategia Es muy sencillo Tienes que irte a Google Y tipear Vamos a regresar aca Y vamos a tipear PLR Español Y como tu puedes ver Te van a aparecer muchísimas, muchísimas páginas Yo he encontrado aquí unas cuantas Vamos a ir por ejemplo a esta Donde Esta persona te vende PLRs Mil artículos en español En temas como el acné El asma Belleza Cuidado de la piel Como puedes ver aquí Voy a agrandar esto Ponerse en forma Perder peso Diabetes Internet marketing Optimización de tus páginas web Trabajo desde casa Autoayuda Mejoras en el hogar Jardinería Viajes en embarazo Entrenamiento de perros Físico-culturismo Dietas y pérdida de peso Romance y citas Y 29 nichos más Todo esto Esta persona Te lo vende por 47 dólares Pero puedes decir Franco Pero hay algo más barato Absolutamente Puedes seguir tú buscando Ok Y puedes ver por ejemplo aquí 17 productos con derechos de PLR Eso significa Que si tú adquieres estos productos Son tuyos Ok Tú los puedes vender Revender Ponerle tu nombre Hacer lo que quieras Con estos productos Por ejemplo aquí Gana dinero blogueando Planifica tu casamiento perfecto Perder 100 kilogramos Con tus actividades diarias Acné Cuidado de acuarios Árboles Bonsai Cómo bajar el colesterol En 30 días Carpintería Y demás Como puedes ver Así que lo único que haces Es irte a Google Hacer una búsqueda PLR español Y vas a ver muchísimas páginas Que te ofrecen estos productos Pero esta estrategia Del día de hoy Es muy 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 diferente A la que hice hace unas semanas En el canal también Y muchas personas me han escrito Me han dicho Franco Me ha servido mucho Esa estrategia Porque la estoy aplicando Lo duro es que ya han generado Unos cuantos dólares Así que Tenía que crear Otro video Con los PLRs Porque esto es una Mina de oro Cuando realmente sabes Cómo sacarle El máximo provecho Entonces una vez que tú Adquieres ¿Ok? Productos PLR En diferentes nichos Como ves aquí Esta persona te vende Todo esto Ya te dije Por 47 dólares Esta otra persona Te vende ¿Cuántos son? 17 productos PLR Y te los vende todos ¿Por cuánto? Vamos a ver Creo que un dólar cada uno ¡YES! Un dólar cada uno 17 dólares Todos estos productos Tú puedes decir Franco Pero ¿Cómo voy a generar dinero? No te preocupes Allí es a donde vamos a ir Vas a ir a Google nuevamente Y vas a tipear Gumroad ¿Ok? ¿Qué es Gumroad? Gumroad es una Plataforma digital Que te permite vender Infoproductos Infoproductos son E-books Son Minicursos Lecciones Algo que sea Digital Tú lo puedes vender A través de Gumroad Es gratis Es por esto que yo estoy Escogiendo esta plataforma A diferencia de otras Y te voy a explicar ¿Por qué? Uno Porque es muy fácil Crear un infoproducto En esta plataforma Gumroad A diferencia de otras Que tienes que Bajar esto Jalar Inscribirte Y poner información No Esto es en 1, 2, 3 Y te lo voy a explicar A continuación Simplemente te creas Una cuenta gratis ¡Gratis! ¿Ok? Te va a tomar 10 segundos Porque lo único Que tienes que hacer Es poner tu nombre Poner tu correo electrónico Y una contraseña Y eso es todo Entonces vas a caer En esta página Que dice Get Started Y podemos ponerlo En español Como tú puedes ver aquí Voy a irme a Español Vamos a cambiar el idioma Está en portugués En alemán Español Italiano Vamos a español Y todo se va a traducir A español Como puedes ver aquí Y no está traducido Al español ¿Qué pasó? No hay ningún problema Recuerda que nosotros Tenemos que Tenemos Google Chrome ¿Y por qué no puedo Traducir esto a español? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué dice Gamble en español? ¡Oh! Ahora sí está en español Perfecto Listo Yo estaba mirando Esto que está arriba ¿Por qué esto no se tradujo? Bueno Publica tu primer producto ¿No estás preparado Para vender? Prueba público No te preocupes Lo que tienes que hacer aquí Es añadir un producto Le das click Perfecto Todo está Claramente explicado Te dice Add your first product Nuevamente Cambias esto a español ¡Oh! ¡My God! Ok Make a few selections Haz unas cuantas selecciones Y listo Lo único que tienes que hacer Es escoger producto digital No es un producto físico Recuerda Puedes vender productos físicos También por aquí Pero esto no aplica Para esta estrategia Eso es todo digital Simplemente para que la persona Cuando adquiera tu producto Lo descargue Y tu ganes el dinero Entonces no te preocupes Que en unos minutos Voy a explicarte Las fuentes de tráfico Paso a paso Que es lo que tienes que hacer Para que generes al menos Estos 200 dólares En las próximas semanas Así de simple y sencillo ¿Ok? ¡Listo! Entonces Lo que tienes que hacer Es por ejemplo Comienza a vender hoy Simplemente te vas a esta opción Puedes ponerle el nombre al producto Y vamos a hacer un ejemplo Vamos a suponer que tu Adquiriste Vamos a ver Algo de aquí Algunos de estos temas Vamos a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Algunos de estos temas Supongamos que tu adquieres Un producto Vamos a estos A ver Bajar de peso ¿Dónde está bajar de peso? Bajar de peso Bajar de peso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo bajar el colesterol? ¡Oh my God! Perder 10 kilogramos Perfecto Supongamos que tu Adquieres esto Perder 10 kilogramos Con tus actividades diarias Eso es para las personas Que supongamos No tienen tiempo De ir al gimnasio Y lo único Que ellos quieren Es bajar de peso Con las actividades diarias Supongamos Trabajan en una oficina Y están caminando De aquí para allá O supongamos Que trabajan No sé En una tienda Entonces tienen que estar Parados todo el día Entonces tu quieres saber Como puedes bajar de peso Utilizando tus actividades diarias Sin necesidad Y ir al gimnasio Lo único que haces Lo único que haces Es le brindas A esa persona Este producto Que está acá ¿Ok? Compras Lo descargas Cuesta un dólar Cada uno ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Vas a crear un producto Se va a llamar Supongamos Perder 10 kilogramos Con tus actividades diarias Y vas a tipearlo De la misma forma Perder 10 Kilogramos Con Tus Actividades Diarias ¿Ok? Recuerda siempre Poner esto Con mayúscula Cada una De las primeras letras De las palabras Porque tiende a Es algo psicológico Tiende a llamar Más la atención ¿Ok? Perfecto Vas a ponerle Un precio De 7 dólares Ojo 7 dólares No más No más No menos 7 dólares A cada uno de ellos ¿Ok? Entonces Vas a ponerle aquí 7 dólares Perfecto Y lo único que vas a hacer Es customize Ponerlo como tú quieres Puedes ponerle una foto Al producto Te sugeriría que Lo que haces es Una vez que tú adquieres Los productos Inclusive puedes Copiar esto ¿Ok? Y lo pones como Una carátula O miniatura Para tu producto Es muy sencillo Esto te va a tomar 5 minutos Le vas a dar Next Customize ¿Ok? Y aquí tú vas a poner Una descripción Del producto Te sugeriría que Una vez que tú adquieres Por ejemplo Uno de estos productos Veas más o menos De qué se trata Y en cuestión De 2-3 párrafos Pongas una descripción Del producto Pero siempre enfocándote En cómo va a resolverle Ese problema A tu futuro cliente Supongamos que te estás Supongamos que te estás En vender un producto De perder 10 kilogramos Por actividades diarias Entonces trata De indagar un poco Qué es lo que esas personas Están buscando Supongamos cuando Quieren perder peso Pero no tienen tiempo Para ir al gimnasio Puedes poner cosas Como por ejemplo Descripción En este ebook Ok Porque siempre son casi Ebooks Los productos PLR Como tú puedes ver aquí Esta persona te va a vender 17 ebooks Por 17 dólares Entonces Supongamos Pones aquí En este ebook Te voy a enseñar Mis secretos Para bajar Al menos 10 kilogramos Puedes poner En las próximas Pues tiene que ser Algo realista Obviamente No va a ser 10 kilogramos En un día Puedes poner En las próximas Es posible Bajarlo en un mes Pero vamos a decir En las próximas 6 semanas Ok Sin la necesidad De ir al gimnasio O Hacer Dietas Drásticas Algo así Ok Obviamente Tómate 5 o 10 minutos Para tú arreglar esto Como te dije Pones aquí La foto de cubierta Puedes inclusive Tomarle a esta misma ¿Dónde está? Dónde está A esta misma imagen Simplemente Haces un Screenshot De tu pantalla Y lo pegas aquí Para que sea la Miniatura O la carátula De tu producto El call to action Puedes poner Por ejemplo Buy this O I want this Significa Yo quiero esto Si lo vas a poner En español Cuando traduzcas Tú la plataforma Esto se va a poner En español Quiero esto O necesito esto O quiero comprarlo Ok Summary Puedes poner aquí Un sumario Vas a recibir Un ebook Que te enseñará Puedes repetir esto nuevamente A perder 10 kilogramos En Sin Hacer ejercicios Físicos Algo así Ok Eso es todo Simplemente aquí Upload your files Aquí vas a poner tú El file Que por ejemplo Cuando tú compres Ok De esta persona Estos 17 ebooks Te va a dar un file Ok Cada uno es un file Lo único que tú haces Lo guardas en tu computadora Y vienes aquí Y lo Uploaded Lo subes Aquí en precio Asegúrate de que esto No esté activado Donde dice Hazle O permite a tus clientes Que paguen lo que ellos quieran No Obviamente esto No tiene que estar Activado Si no entiendes algo Puedes irte a Google Translate O el traductor de Google Simplemente copias Por ejemplo Todo esto Si no entiendes Lo que significa Y lo traduces al español Para que al menos Estés al tanto De lo que esta plataforma Te está diciendo en inglés Y eso es todo Lo que tienes que hacer En realidad No hay mucho Una vez que tú creas Este pequeño infoproducto Te vas aquí A donde dice Guardar cambios Y te va a dar un link Para tu producto Entonces ese es el link Que tú vas a promocionar Ahora Tú puedes decir Franco Listo Ya sé Tengo que encontrar Un producto PLR En un nicho Te voy a decir Los nichos más Calientes Los nichos donde tú Puedes vender más Siempre son el fitness Generar ingresos en internet Y el amor Si El amor Fitness Y generar ingresos en internet Pero en realidad Todos los nichos Son importantes Pero nada más Para que sepas En los cuales Tú te puedes enfocar Al menos para comenzar Con esa estrategia Vas a vender un producto De 7 dólares Ok Y tú puedes decir Franco Ahora cómo genero el tráfico Cómo hago que las personas Puedan ver mi producto Y sobre todo Sepan que me van a comprar No hay ningún problema Para eso está Y voy a mostrarte Dos fuentes de tráfico Calientes Para esta estrategia La primera es Twitter Ok Twitter es una Mina de oro Sobre todo Para poder Enfocarte En contactos calientes Y aquí me refiero Con eso Muchas veces Las personas Vienen a Twitter Ok Y hacen público Lo que quieren Al momento Y te voy a mostrar En este video Que esto es real Hace unos días Hice un video En el canal Donde me enfocaba En otra estrategia Con la fuente De tráfico Twitter Pero en este caso Vas a hacer algo similar Pero diferente Y vas a prestar Mucha atención Una vez que estás En Twitter Puedes utilizar Tu cuenta personal No tienes que mostrar Tu rostro Puedes cambiar Tu foto Si deseas O inclusive Un hack Para que tú puedas Jalar En mayor cantidad De contactos Con esta estrategia Es de que te crees Otra cuenta de Twitter Una cuenta nueva Y le pongas Un nombre Dentro del nicho En el cual tú Te estás especializando Supongamos Estás vendiendo Un producto Para bajar de peso O como el que acabamos De crear En estos momentos Con Gumpro Entonces ¿Qué es Lo que tú vas a hacer? Puedes crear Una cuenta de Twitter Que se llame No sé Fitness en español ¿Ok? Para que las personas Cada vez que vean Lo que vas a hacer O sea porque tú vas a publicar Algo desde esa cuenta Digan Oh esta cuenta Se especializa En enseñarte A cómo bajar de peso Solamente con tus actividades Diarias Es una idea Si no quieres utilizar Tu cuenta personal Pero para el propósito De este video Yo utilizaré Mi cuenta personal Lo único que haces Una vez que estás Dentro de Twitter Te vas a ir a Explorar O explore Como me aparece a mí En inglés Vas a darle click ¿Ok? Y vas a irte Vas a tipear Por ejemplo Vas a tipear Algo Lo que sea Entonces supongamos Aquí vas a tipear Bajar de peso ¿Ok? Entonces vas a tipear La palabra clave Bajar de peso Y tú puedes ver aquí Vamos a ver Diferentes personas Que van a Comentar Por ejemplo ¿Hago bien caminar Trotar 5 kilómetros Para bajar de peso? Hace dos horas ¿Ok? Esta persona Está preguntando En Twitter Si es que está bien Que ella camine O trote 5 kilómetros Para bajar de peso Entonces ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Obviamente a este punto Tú ya tienes tu producto De 7 dólares El cual es un ebook De PLR Que tú has adquirido ¿Ok? Y que tú lo puedes revender Y lo has empaquetado Dentro de Gumroad Y tú tienes un link Una vez que tú grabes Todo esto Te va a dar un link Y ese link Tú se lo brindas A cualquier persona Y si la persona Compra ese producto Tú ganas 7 dólares Es así de simple y sencillo Entonces Lo que podrías hacer Es por ejemplo Aquí Te vas aquí Y puedes responderle A esta persona Y puedes ponerle Eh Su nombre es Está allí No voy a decirlo Pero bueno Tú simplemente Escribe su nombre Hola Puedes poner su nombre Eh Puedes poner aquí Eh Puedes ponerle Es posible Pero Existen Diferentes Eh Opciones Para que Bajes de peso Sin la necesidad De Ejercicios Fuertes Como Trotar Kilómetros Algo así O Hacer Dietas Estrictas Estrictas Punto En este Eh Ebook Puedes poner Te Enseño A A Como Perder 10 Kilogramos Simplemente Con Tus Actividades Diarias Pones Pones tu link Ok Dos puntos Y Pones el link Y después puedes poner Por ejemplo Espero Que te ayude Y Una cara feliz Listo Eso es todo Reply Next Al siguiente Entonces eso lo puedes hacer con Muchísimas Muchísimas personas que sabes que están interesadas En ese Nicho en particular ¿Por qué? Porque por ejemplo Quieren perder peso Ok Y no están seguros Si están haciéndolo bien Trotando O caminando 5 kilómetros Por ejemplo aquí Ah Acá Por ejemplo acá otra persona dice Wow La gordura que manejo Necesito Bajar de peso Urgente Ok Está haciéndolo Popular Está escribiendo En su cuenta de Twitter Que necesita Bajar de peso Urgentemente Entonces tú puedes ayudarle A esa persona Con un producto Que le va a enseñar A cómo bajar 10 kilogramos Solamente con Sus actividades diarias Puedes seguir aquí Acá otra persona dice Se los juro Quiero bajar de peso Pero Qué rico que es comer De la misma forma Puedes ponerle No tienes tú Que dejar de comer Ni hacer dietas estrictas En este ebook Te voy a enseñar Cómo bajar 10 kilogramos Ok Con tus actividades diarias Espero que te ayude Listo Mira cuántas personas Están comentando Eso en Twitter Dime si esto No es Una mina de oro Ok O sea Si esto No te hace generar Al menos 200 dólares En los próximos 30 días 200 dólares En los próximos 30 días Y vamos a buscar aquí Calculator Para hacer la matemática Calculator Calculator Ok Mira Estamos hablando De que si vendes Un producto Ok Por día 7 Por 30 En un mes Estarías haciendo 210 dólares Más de 200 dólares Ok Solamente vendiendo Un producto De 7 dólares Dime si estas personas Que están haciendo popular Su necesidad De Saber Cómo Tal cosa En este caso Bajar de peso No van a optar Por un ebook Que les va a enseñar A cómo Resolver ese problema Que ellos están teniendo En estos momentos Y debe ser un problema Fuerte para muchos Por ejemplo En mi caso también A mí no me gusta Hacer ejercicios Ok Y muchas veces también He batallado Con Ganar peso Y perder peso Ganar peso Y perder peso Entonces Si yo veo esto Yo digo 7 dólares es una hamburguesa Y es un refresco Puedo gastarlo En un producto En un infoproducto Que me va a ayudar A cómo Resolver este problema Que tengo en estos momentos Entonces Eso lo puedes hacer No solamente En el nicho De bajar de peso Si no puedes hacerlo También Supongamos Vamos a buscar acá Otro producto Bases de fisicoculturismo Conviértete en freelancer O personas que quieran Por ejemplo Ganar dinero Ok Entonces por ejemplo Personas que quieran Ganar dinero Y aquí tú puedes ver Conviértete en un freelancer ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Lo vi por acá Perfecto Conviértete en un freelancer Gana 4 mil dólares a la semana O 500 dólares por día Solo por escribir Listo Te vas también acá a Twitter Y del mismo modo Te vas aquí a Personas que hayan escrito Por ejemplo Necesito dinero Ok Es un ejemplo Del mismo modo Personas que también dicen Necesito dinero Necesito dinero Necesito dinero Necesito dinero Necesito dinero O sea Imagínate Cuantas personas Que están diciendo Necesito Necesito dinero Del mismo modo Tú puedes Empaquetar otro producto Ok En Gumroad Que lo adquieres Con PLR De la misma forma Empaquetas el producto Agarras el link Y comienzas tú A responderle A todas esas personas Que han dicho Necesito dinero Necesito dinero Necesito dinero Necesito dinero Alguien Te va a comprar Ese producto Porque necesita La información Ahora Dado que te has quedado Hasta esta parte Del video Te quiero mostrar Otra fuente de tráfico Que es caliente También para esta estrategia Te vas del mismo modo A Facebook Tipeas perder peso Te vas a grupos Y mira todos Estos grupos De personas Dietas para adelgazar Perder peso Perdiendo peso Como perder peso Comiendo sano Como bajar de peso Y adelgazar rápido Ta 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 Ingresas a todos Esos grupos Y de la misma forma Comienzas Igual aquí por ejemplo Aquí yo vi que En PLR Te vendían Por acá Por acá Por acá Si no me equivoco Ta 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 Creo que era este Que estaba acá Embarazo Por ejemplo Aquí te venden Mil artículos en español Uno de ellos Es en el tema del embarazo Por ejemplo Puedes adquirir Estos productos también Te vas aquí A Facebook Embarazo y bebés Y ves diferentes grupos Embarazo y bebés Dudas del embarazo Consejos Preguntas Todo sobre el embarazo Ta 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 Y demás Por ejemplo Aquí otro grupo Porque por aquí También vi un Un PLR De viajes No me acuerdo Si era aquí O acá Aquí Viajes Donde dice viajes Viajes 14 Viajes Perfecto Igual Adquieres el producto Lo empaquetas en Gumroad Como te acabo de enseñar Y te vas a Facebook Viajes Grupos Y mira todos estos grupos Mochileros Negocios Inversiones para viajes Viajes Viajar Yo amo viajar Viajando por el mundo Viajes baratos Viajes Excursiones Y demás Ahora si quieres llevarlo Esto al próximo nivel Obviamente también está Instagram Instagram es una mina de oro Si tienes una cuenta La cual al menos tiene 10 mil Seguidores reales Para que tú puedas hacer Los swipe up stories Te vas del mismo modo A las historias De Instagram Y como puedes ver Puedes irte a las historias De Instagram Sigues Y pones un swipe up story Desliza Y las personas Y las personas se van A tu producto Ok Y así es como tú Puedes ganar Al menos 200 dólares Todos los meses Por internet Si te gustó este video Necesito un me gusta Y hazme saber En los comentarios Si alguna vez Te has generado Dinero O te ha pasado La idea De ganar dinero Con los productos PLR Esto es una mina de oro Y lo mejor de todo Es que tú no tienes Que crear ningún producto Los productos Ya están creados Para ti Hay plataformas gratis Como Gumroad Para tú poder poner El producto En cuestión de 5 minutos Empaquetarlo Te dan un link Y comienzas tú A aplicar esa estrategia En Twitter En Facebook Y por qué no Inclusive en Instagram Se despide Franco Dorival Con Imperios Digitales Hasta Un próximo video Chao Chao